Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable y comprometida con la educación de calidad, promueve plataformas digitales de aprendizaje para la capacitación constante en temas de formación profesional para las y los nicaragüenses. Algunas de las plataformas que promueve la empresa líder en telecomunicaciones es Aprende.org, que ofrece contenidos educativos de calidad mundial en diferentes áreas del conocimiento. Se divide en tres ejes principales, educación y cultura, capacítate para el empleo y salud. Aportar al crecimiento personal y profesional a través de plataformas de aprendizaje gratuito en línea es posible. Por ello, desde Claro Nicaragua hemos capacitado a jóvenes de distintas partes del país para que desarrollen sus habilidades con apps educativas útiles para su formación. Para conocer más información sobre estas y otras acciones a emprender durante el 2023 por la empresa líder en telecomunicaciones, las y los nicaragüenses deben visitar el sitio www.claro.com.ni o bien www.claroblog.com.ni. Para Noticias 12, Gloria Campos.